¡Suscríbete al canal! ¡A la cama, Arthur! Buenas noches, Dafne. Eres la mejor canguro del mundo. ¡Qué extraño! ¿Quién estará tocando la flauta a estas horas? ¡Arthur! ¿Estás bien? ¡En plastico! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grrrrr! La canción del misterio No entiendo que ha podido pasarle a Arthur anoche Estaba tan simpático como siempre y de repente intenta matarme Será por tomar mucho azúcar Con azúcar no te salen colmillos Me alegro porque si hay algo que me gusta es el azúcar Y a mí... Delicioso Digo, así se habla, delicioso Jaggi, me prometiste que ibas a dejar de hablar así Pareces un ignorante Sí, digo, se me ha olvidado Uh, perdón Estamos a unas manzanas de la casa de Arthur ¿Podemos pasar a ver cómo está? Claro, hoy no hay ninguna clase importante ¡Oh, espera! Olvidaba la clase de civismo El entrenador dice que si no apruebo me echa del equipo Oye, yo sé mucho de civismo Puedo darte clases, podría ir a tu casa y... Podría ayudarte a estudiar Tú, yo, juntos Gracias, Damne Papá ya ha contratado a una tutora He quedado con ella en la biblioteca a la hora de comer ¿Ella? Sí, de último curso Papá dice que es un genio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!